Una jueza de Brasil ordenó este sábado al gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro abstenerse de promover piezas publicitarias que incentive a los trabajadores a volver a sus labores y cualquier otro incentivo de no acatar las medidas impuestas para contener la pandemia del coronavirus. Para el Ministerio Público, este tipo de mensajes podría agravar el riesgo de diseminación del virus en Brasil, que apenas en un mes ha registrado 92 muertos y casi 3.500 confirmados de la enfermedad. El contenido del video animaba a los comerciantes a reabrir sus negocios y a los trabajadores autónomos a retomar sus actividades. Dicho video se le atribuyó al gobierno de Bolsonaro, aunque según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, lo negó rotundamente. Sin embargo, el presidente generó esta semana una gran polémica después de pronunciarse en red nacional donde criticaba el confinamiento en masa de la población decretado por algunos gobernadores regionales. Defendió por su parte la reapertura de colegios y aconsejó poner en cuarentena únicamente a los ancianos y personas con enfermedades previas.